Décima segunda estación, Jesús morre en la cruz. Desde el mediodía hasta las seis de la tarde, se hicieron tinieblas sobre toda la tierra. Hacia las tres, Jesús gritó con una gran voz, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dando un fuerte grito, expiró. Jesús ha muerto para darnos la vida. Todas las criaturas están en dolor. Señor, el sol se oscurece, la tierra tiembla, las piedras se despedazan, el vero del templo se rasga. Solo nuestro corazón será más duro que las piedras. Dejémonos inundar del mar de pena de la muerte de Jesús. Y digámosle, Señor, te damos gracias de haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Oremos. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre y por obra del Espíritu Santo, muriendo, has dado la vida al mundo. Por los santos misterios de tu pasión, líbranos de toda culpa y de todo mal. Y haz que seamos siempre fieles a tu ley y que nada nos separe de ti, que vives por los siglos de los siglos. Amén. 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 12º Station, Jesús es salvo de la cruz. 13º Station, Jesús es salvo de la cruz. 13º Station, Jesús es salvo de la cruz. Décima tercera estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en el sepulcro Décima tercera estación, Jesús es desierto de la cruz y entregue a su madre Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús Fue donde Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús Pilatos ordenó que se lo entregaran José, habiendo tomado el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana blanca Y lo puso en una tumba nueva que se había hecho cavar en la roca Hizo rodar una gran piedra sobre la puerta del sepulcro y se fue Si se va al crucificado, se encuentra la Virgen Dolorosa Porque donde está la madre, allí está el hijo Oh madre querida, que gran dolor el tuyo al ver a tu hijo muerto entre tus brazos Madre santa, te pedimos que la pasión del Señor sea para nosotros fuente de llanto y de perdón De amor y de vida Oremos Dios, oh Señor Jesucristo, hijo del Dios vivo, que subiste al patíbulo de la cruz para la redención del mundo Y derramaste tu sangre preciosa para perdonar nuestros pecados Escucha nuestra humilde oración Haz que después de la muerte Entremos felices en el paraíso Tú que vives por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro Padre nuestro Padre, que en el cielo, santo en el nombre de tu Dios Advenida al regno tu, sea voluntad tu, sea voluntad tu, sea en el cielo y en el tierra Padre nuestro Padre, que en el día de la vida de nosotros, sea en el día de nosotros, sea en el día de nosotros Quattordicesima stazione La guardia al sepolcro di Gesú El cuerpo de Jesús custodiado en el sepulcro Décima quarta estación Jesús es sepultado sobre la guardia en la espera de la resurrección Adoramos a ti, Cristo y bendecimos a ti Y abre la santa cruz y tu sangre de este mundo Al día siguiente, que era la parascebe, se reunieron donde Pilatos, los sumos sacerdotes y los fariseos, diciendo Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor dijo cuando estaba vivo Después de tres días resucitaré Ordena pues que sea vigilado el sepulcro hasta el tercer día No sea que vengan sus discípulos, los roben y después digan al pueblo Ha resucitado de entre los muertos Porque esta última impostura sería peor que la primera Pilatos los dijo Tened vuestra guardia Id y aseguradlo como os parezca mejor Ellos fueron, aseguraron el sepulcro Sellando la piedra y poniendo guardia La devoción a la pasión de Jesús Es el camino más fácil para salvarse El crucifijo es un libro donde se adquiere toda virtud Donde se aprende la ciencia de los santos Donde se encuentra todo Oremos Señor Dios Tú has querido que fuésemos bautizados en la muerte de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador Concédenos un sincero arrepentimiento Para que pasando con Él a través de la muerte Renazcamos en la alegría a una vida nueva Te lo pedimos por medio de aquel Que murió y fue sepultado Y resucitó por nosotros Jesucristo, nuestro Señor Que vive y reina contigo Por los siglos de los siglos En el cielo Sanctificio, tu nombre Adveni a tu regnum Fiat voluntas tuas Sicut in cielo E en tierra Panem nostrum Quotidian Danovis Podie Et limite Novis Debita Nostra Sicut Et nos Dimitimus Debitorigus Nostris Et Nenos Inducas Intentación Sede libera nos amado. Su santidad, el Papa Pablo VI. Que a pesar de sus años y el cansancio de estos días ha llevado la cruz profesional durante el recorrido de las últimas estaciones, va a dirigir ahora unas palabras a la multitud de fieles reunidos frente al Coliseo y a los que en el mundo entero están siguiendo esta retransmisión. Y ahora, en la última estación del Via Crucis, a imitación de las piadosas mujeres del Evangelio, deberíamos nosotros recogernos en oración. Y después de haber observado desde fuera, quizá con ojos llenos de lágrimas y con ánimo colmado de horror y tristeza, la trágica y atroz historia del condenado a la muerte en cruz, deberíamos meditarla dentro de nosotros, poniéndonos las acostumbradas y dolorosas preguntas que afloran en nuestro espíritu ante la muerte, ante una persona buena y querida, víctima de su propia causa y de la crueldad ajena. Es decir, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos cuál es el significado del Via Crucis. No nos será posible obtener una respuesta de nuestro solo pensamiento que se pierde siempre que emprendemos una búsqueda semejante. Pero a la luz de la fe, el cuadro póstumo del Via Crucis, se ilumina con colores instructivos y conmovedores, aunque hay que reconocer que se trata de una luz más fuerte que nuestros ojos. La luz del misterio de la cruz es la luz del misterio de la cruz, el sentido del Via Crucis. ¿Quién era el crucificado? Nosotros estamos desgraciadamente acostumbrados a las desgracias humanas diseminadas en la historia y en cada ángulo del mundo, los monumentos fúnebres erigidos en honor de los grandes, de los héroes, de los pedilectos, no llegan a igualar el del sepulcro vacío de Cristo. ¿Quién era el crucificado? Era por excelencia el Hijo del Hombre y era por encima de todo el Hijo de Dios hecho Hombre. Así lo reconoció incluso el centurión que presenció la ejecución del suplicio. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Es un pensamiento que provoca vértigo en nosotros y éstasis en los santos que han contemplado la cruz. La éstasis en los santos, contempladores de la cruz. Pero quedan otras preguntas. ¿Qué tiene de especial, de único, de universal la muerte de Cristo? Era y es una muerte calificada por el más alto grado que una muerte pueda merecer. Era un sacrificio. Más aún, el verdadero sacrificio capaz de salvar al mundo. Sí, se trata de un capítulo inagotable de la teología y de la antropología. Un sacrificio, pues, por nosotros, también por mí. Sí, cada uno puede decir, también por mí. Un sacrificio humano divino, intencional, querido, previsto, consumado libremente. Un sacrificio de amor, ¿eh? Un sacrificio de amor. Sí. Sí. Un sacrificio de amor. Un sacrificio de amor. De amor sin comparación, sin límites. De verdad por mí. Sí. Verdaderamente por nosotros. Sí. Y aquí nace un sentimiento de gratitud, de simpatía, de esperanza, que debe ser el alma de mi religión cristiana, el sentimiento del amor hacia Cristo. Sí, hermanos, recordadlo. Recordémoslo en uno de los acontecimientos que, por desgracia, son comunes e inevitables en nuestra vida temporal, en el momento en que el sufrimiento nos prueba, nos prueba y nos consume, ese sufrimiento, asociado al de la cruz, adquiere el valor de aquel. No maldigamos el dolor, no lo primemos del valor moral y espiritual que, unido al de Cristo, puede tener. Y luego, siguiendo el camino de la cruz, aprendamos, aprendamos a conocer, a venerar, a cuidar, a servir el dolor, sea cual fuere, de los hombres, nuestros hermanos. Los hermanos y fratellos y fratellos y fratellos. La vía de la cruz es una escuela de compasión, un sentimiento fundamental de humanidad y solidaridad, que ciertos sueños gigantescos de egoísmo y prepotencia querrían eliminar del corazón humano convirtiéndolo en corazón de piedra. No suceda lo mismo con el corazón cristiano, que en sintonía con el de Cristo, aprende a latir con el de quien se encuentra en necesidad, en el dolor, en la desventura. Sea una palpitación de recuerdo doloroso para cuantos todavía hoy sufren a causa de conflictos bélicos, políticos o civiles, y para todos aquellos a quienes la desventura o la enfermedad hacen amarga la vida, la que concluya este vía crucis, que debe continuar en la esperanza de nuestra redención y en el ejercicio de la caridad. ¡Gracias! 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 El Papa se despide de la muchedumbre congregada en los alrededores del Coloseo. Hemos asistido al Viacrucis del Viernes Santo, presidido por el Vicario de Cristo en el Coloseo de Roma. Jesucristo, muerto por nosotros, es el grano de trigo sembrado en la tierra del sepulcro para germinar en el campo de espigas de su propia resurrección, que es también la nuestra. El Viernes Santo fue la siembra definitiva de la esperanza para todos los que creen. El dolor y sufrimiento de los creyentes tiene desde hoy sentido. Jesús se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. El camino de la cruz es el camino del cristiano, pero conduce a la luz, a la radiante luz de la resurrección y de la vida. El grano de trigo convertido en pan será el cuerpo de Cristo resucitado, y el que lo coma vivirá eternamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!